El dovia de manchas es el nino, el nino hubiéramos traído y yo diría manchas. Ah, sí, vaya, entonces. O sea que es poca monta, tienes que ir a dejarla. Entonces manchas, no sé si se presenta a este establecimiento. Entonces le toca la iris. Baño. Pero si me baño, después me tienen que quedar libre toda la vida para ir a bañar. Mirá, este es el último que me va a llamar. Nosotros le dimos una oportunidad más a la iris. Le dimos que fuera a traer la mancha, fue y regresó con la manopastilla. Y le dimos que fuera otra vez, que le ayudara a su hermanita. Y nos hicieron bien. Vamos a bañar a la Carla también, fíjate. Pero ni la boca, esta pobre bicha que es enferma anda. Carla anda enferma, anda tomate una topastilla, bicha. Es que se acampó la tamurra, vente. La rija te cayó el jamón. Sí, hijo, no lo hagas. En baño, entonces anda agarrar la tilinta, bicho. Si se te cayó, bicho. Aquí. Mami, voy a dejar la sangre. Aquí o aquí. Ay, ¿quién es su amor platónico? Es su responsabilidad. Sí. Allí en su testamento, la campana va a dejar heredera. 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 ¿Cómo es? Heredera. Heredera. No molestas. ¿La tienes la trena? A ver si se deja. Adiós, diga a la cámara. Adiós. Uy, qué falla es el chucho. Sin grata. No me duele nada. Sí, es dejadito. Sí, hay una licencia. Más allá. Sí, mira cómo le haces, pobrecita. Tiling, tín. Te mueres, tenemos vacunas antirrábicas. Ay, se va, se va, se va, se va. Uy, está, está. Voy a cenar. Bueno, ahí estamos viendo la bañación de pilingüe. De último, vamos a comer a la chucha. ¿Vos te dijiste así? Sí, Irina, te digas de esa manera. Es la verdad, es una. Uy, qué fuerte. Y después tiene que una la insulta. Me voy a enfocar bien. ¿Te atreviste a decir eso, Irina? Ay, no, no me di. ¿Por qué dijiste eso? Ay, que a mí me deten más, me chequen a ser esperada. No, siento que mentira la rosa canina. Uy, sí. ¿De qué, Kari? Ofendiste a los chuchos. En pocas palabras, o sea, ellos son mentira, es una broma, solo para entretenerlos. Venga, me viene que te veo. ¡Sonríale a la cámara! No, yo lo decía, porque me dicen que me van a bañar con chuchos. Es que la gente es una perra. Me van a arruinar la risa. Pero Irina, ¿por qué dijiste? Sí, ya dijiste que ibas a traer la mancha, entonces yo te dije. Si mancha no te deja, te vamos a bañar con un champú de chuchos. Vamos a hacer plato, o sea, ahí está. Me van a echar las gotitas de lejía en los ojos. Me gusta, mi hija. Dicen que las gotitas de lejía son para que se te vean verdes. Me bañaron, dice. Oigan, oigan. Oigan, oigan. Es una gareja un guácala. Bien, bravo. Ahora bañamos los pollos. Se bañan los pollos. Y todavía está ririendo. Con todo y pluma, vos. Vamos a ir para arriba. Buenas, buenas. Tienen chuchos, sí. Mira, creo que andamelo prensa para ir a bañar. Víjense, no va a ir. Llamen, pero irnos. Vamos a ir. Y vamos a terminar bien mordidas. Y mamá, ¿no? Se murió. Ah, sí, se murió. Ah, se murió. Sí. ¿Qué le pasó? Ay, sí. Un malpato. Sí, se murió, güey. Solo dejó a la sirimba. Hay muchas personas que la conocieron desde su inicio. La conocieron desde El Salvador Plus. De la tierra de mi querida. Y dijo, y dijo, de pequeña me enseñaron. Que se come más y comes calladita. Dejó muchos hijos regados. Papá, los que no conocieron la tira. La tira era una chica parecida esta que comía de todo. Ajá. Ay, sí, la come todo. Y yo no te decía. Que era bien brava. Pero después con nosotros aprendió a querernos. Nos aceptaba. ¿Ah? Mala mamá de eso. Ajá, pero a nosotros no nos mordíamos. O sea que tenemos que decirte algo muy triste. Su madre falleció. ¿Qué? ¿Qué? No he escuchado, creo. Porque anda normal. La mamá de calvecho de riña conocido a mamá. La mamá de rey está muy oscita. Ay, sí, allá como que le dieron veneno o algo así. No. Yo no me acuerdo muy bien. No, de mi vida. No. Elber nos contó ahí y nos mandó la foto que el dueño sí estaba triste. Ahí está. Ahí está. El mamá de mancha y todavía está muerto. Ay, mamá, mirá. Y el papá de mancha era el chucha que tenía la heidi. Dios. Ay. 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 Que también ya está muerto. No, de mancha. Es nieto de las contras. Solo la heidi lo que quería matar a chucha. Porque le pasó el caj y le pasaron el chino con la moto y ya. Bueno, entonces heidi ahí te hacen un... Heidi ahí te hacen un llamado para que tengas cargo de tus nietos. Heidi tiene que pasar una mano. Para que no atropellan a chuchos. Ajá. No, pero ya no atropellan. No, pero ya no atropellan. A mí no atropellan para que no atropellan. Ahí el título, el llamado a Heidi para que ya no atropellan. Ajá. Vaya Heidi. Ya sabes. Es de mi mismo, porque ya eres abuela. Entonces la bañada de perritos ya estuvo. Ajá. Eso era todo. Así que falta una bañada ahí de una personita. Nos quedó mal. Amaro, ¿verdad? Las caderas. Yo le agarro el bucho. El collar. Sí, pues sí. De aquí no creo que me vaya. De aquí no creo que me vaya, dijo la suya. No se vaya. Dicen que al levantar los hilos del andacido, el pelle. Mami no me hacía que me hacía. No, yo soy abocatera. No, la vas a echar ya porque es abocatera. Sí, me voy a mostrar. Es que mira, yo tengo un secreto de mi madre. Sí. Con el que yo la chantaje, va de mami. Yo sí lo voy a decir. Con el que yo la chantaje, yo. A veces que estamos en la sede y estamos grabando y empiezas a toquetearme. Yo le digo, mami, que se quieta, leo. Que se quieta. Cuando yo como que sea más fuerte, le dame, le digo, va de mami. Te voy a tirar los bichos. Ay, mira, cae. Porque si los bichos llegan a cerrar de esto, ya saben que, o sea, a esa dinámica no le conviene. Pues como ella quien promesa. Ajá. Entonces a ella le gusta molestar a los bichos y los bichos le gustan. Ya, corazón. Ajá. Entonces yo tengo algo ahí que lo tengo guardado. Y si ella me llega a fallar, yo voy a visitar todo así. Decideme. Así que no lo tengo. No, no, no. Entonces ustedes se cogen y por ahí. Ahí en la cámara, güey. Ajá. Acércate aquí de aquí. No, 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 no. Porque mira la lengua que está en la escuela. Sí. Oye, macha, hasta vos. Una, sí. Más que la lengua de todos es igual o no? No. Hay una más grande. Pero la de la cara es más grande que la de la cara. Míratela. Oh. Pero por qué tiene que salirle? Ah. miren mi lengüita entonces después vamos a bañar al aire así que esperen ahí para ver cómo como íbamos al aire ajá porque pues sí le dijimos que eso iba a pasar si no traía al perrito y no lo trajo así es que perdió las oportunidades sí no ya si es mentira ya no se viene no las quiere vas a creer que van a andar viniendo que es donde la mamá ajá y cómo están ahí en la casa de los obedientes cabal pues entonces aquí vamos a seguir nosotros ustedes siguenos acompañando y regresamos ¡Buena news! ¡Suscríbete!